Muy buenas, que tengo el micro fuera. Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy 3SG. Y estamos de vuelta en Darksiders 2. Señor, recordad que estamos en búsqueda de las partes y armas y piedras esenciales para continuar mejorando nuestro juego. Fijo que aquí hay algo. Pues fijo que no. Pues va a ser que no. Vale, me voy a bajar un poquito los cascos. Buah, chaval. Tío, ¿me estás diciendo en serio que por aquí no hay ninguna pieza del golem? Espérate un momento. El arma que porto ahora mismo. O sea, es esta, en tuyo. Tiene robo de vida. Daño, fuego. Vida por cada muerte. O sea, tiene robo de vida. No. 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 Vale, por aquí hay algo más. Es que fijo que tiene que estar por aquí. Una de las partes. Vamos, pero fijísimo. Tío, no me estás contando esas monedas. Que no es justo, ¿eh? ¿Cuántas monedas tenemos? Tenemos 23.505. Vamos a ver si la siguiente me las cuenta. Ah, vale. Esta sí. Vale, allí hay una pequeña esplanada, ¿eh? No sé si... Estamos a punto de subir de nivel. Puede que ahí arriba... O venimos de ahí arriba. No, venimos de abajo. Uy, si te llego a pillar. Al final he tenido que tirar mano de mi colega, ¿eh? A pedirle un poquito de ayuda. Vale. Oigo algo raro. Anda, mira. O sea, ¿me estás diciendo que las piedras emiten sonido? Puta madre. Salta, pequeño. Salta. Pues como he comentado en vídeos anteriores... Llevo unos cuantos días con el estomago. Algo he hecho una puta mierda. Hoy, aparentemente, voy un poquito mejor. Noto molestia. He visto... He visto... Que se puede mejorar el arma. Que es lo que le he preguntado a mi amigo. Pero es que, por ejemplo, aquí me sale... Equipar, soltar o cancelar. No me sale nada más. Me voy a cambiar. Es que tantas horas he sentado en la banqueta. Al final... Joder. Esperemos que no se baje tan rápido la silla. Vale. Y hemos estado... Esta es una de las partes. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Esto es... Una pierna. Vale. Y estamos aquí. Lo más probable es que aquí haya algo. Y lo más probable es que aquí haya algo. Pienso... Pienso... Lograr el mayor poder posible. Pienso conseguirlo. Vale. 23.000. Sí. Venga. Uf. ¿Os imagináis? Vuelvo... Vuelvo a la fragua... Y pillo armas tope... Y me encuentro luego otras. Vale. Por aquí no hemos estado. En ninguno de los vídeos anteriores... Hemos llegado hasta este punto. Vale. Estoy oyendo pisadas gigantescas. ¿Eh? Imposible. No puedo. O me sobran... O me faltan. Nunca estoy conforme. Dos de 25, colega. Y mira. Mira, 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 mira. Y porque hemos subido, ¿eh? Que habrá gente... Habrá piña. Que hará el... 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 El autoviaje. Joder, macho. No me ha dado tiempo ni... Eh, piedra. La estáis viendo, ¿no? La estáis viendo. Vamos a ver qué tan rápido y qué tan fuerte le hacemos con... Con las guadañas. Es un poquito más lento. Con esto vamos un poquito más rápido. Sí. Vale. 8 de 34. Solo con esa habilidad ya me lo funeo. Vale, aquí hay algo fijo. No recuerdo realmente si lo llegué a coger, ¿eh? Si hay algo, no lo recuerdo. Vale. Tiene pinta de que sí. O no. Joder. 9 de 34. Anda que no me queda ni nada. Anda que no me queda. Tío, me quedan dos putas partes del cuerpo. ¿Dónde cojones pueden estar? Aquí hemos estado. O sea, esto es cuando encendimos las fraguas. No pasa nada. Muchas veces el cuervo me hace confundir las piedras con él. Polvo, muévete. Vale. A recordar que teníamos dos caminos, ¿eh? A tonto, a tonto. Estos me están subiendo un pelín el nivel, ¿eh? Fijaos. Llevamos 255, ¿vale? O sea, quiero decir 2455, pero bueno. Quedaros con 455. Vale, vamos a comprobarlo. Ah, pues no, no me lo sube. ¡Eh! Qué cabrones. Yo pensaba que sí. Y yo... Me daba a entender que sí. Me dabais a entender que sí. Mierdas secas. Y la otra parte del cuerpo. Ole, mis cojones. 33. Ya solo nos quedaría una. Toco, 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 toco. No hay ningún sitio donde me digan lo... Sí, donde me diga dónde están las misiones. No, no hay nada? Sí, mira, tabulador. Pero esto ya lo hemos completado. Estas son misiones en misiones en curso. Esto es una secundaria. Vale, estos. Vale. Vale. Pero y las secundarias? No, perdonarme mucho, perdonarme. Mostrar, ocultar misiones, atrás. Marcar como activa. Marcar como activa. Y hay algún. No es eso. Bellafrago antiguo. La brago antigua está aquí. ya primo y la del brazo del notas colega voy a llevo 15 minutos y la del brazo del notas colega fijo que algo tiene que haber aquí fijo pongo mi mano en el fuego tío pongo mi mano en el puto fuego ahora verás como me quemo me gusta el fondo de la tele perdonarme joder caballo tonto este camino tiene que llevar a algún lado algo había no está tan 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 mal encaminado oa y por qué me he puesto a mirar primo y porque me he puesto a mirar que si no 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 tiene tiene dónde puede estar el otro brazo tío vamos a mirar el mapa y voy a intuir tiene que estar por alguna de estas zonas tiene que estar aquí aquí o por aquí si por aquí hemos encontrado piezas del cuerpo y por aquí no he encontrado pero aquí siguen que he encontrado dos tiene que estar por aquí pero tendremos vale 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 lo mejor me estoy dirigiendo al árbol ya no será esto si es que mi intuición no me puede fallar casi mi intuición casi ya no me puede fallar entonces ya hemos terminado esa misión vuelve con obran y obran el amigo estaba aquí vale no hay viaje rápido pero aquí sí aquí no pero aquí sí pues nada nos vamos con bulgrin y de bulgrin nos vamos a con obran el otro el otro nos va a ser un poco más complejo porque son joder son 25 y luego 34 del otro perfecto si todo esto luego lo vamos a vender bueno nos podríamos acercar a ver si con las piedras que tenemos le puede servir de algo cuando tenga más avanzado del juego y fuera de cámaras lo que haré es lo que haré es buscar las piedras que me faltan y y luego entregárselas a regalas delante vosotros para ver lo que sucede pero es que es un puto coñazo en buscar piedra a piedra a ver es que las que tengo ahora son una puta basura chaval es que lo que me dan ahora es una puta basura chaval voy a esperar de actualizaciones y una porra chaval joder lo que quiero es quitar ahora ahora donde está el otro te voy a decir ya se ha acojonado y se ha ido vale el nota es este donde está vale es nadando por aquí por ahí está búlgrin ah no mira está por aquí si por aquí está búlgrin y por el otro lado estaba obron obran perdona obran aquí tienes vamos allá lo hemos conseguido ha subido nivel tu poder ha subido todo gracias carnal háblame de los hacedores los hacedores siento su desesperación la corrupción se extiende carnal pero tal vez queda tiempo la desesperación es una fuerza potente la verdad es que y la corrupción incluso más cierto pero hay un arma contra tales cosas hay que reavivar la voluntad de los demás hacedores la voluntad de combatir la destrucción que nos rodea oh eso es va a estar un poco más jodido las maravillas de las que somos capaces has oído hablar de las crónicas de los hacedores no te temo que no anciano no nuestro saber nuestras canciones su recuerdo se ha desvanecido pero no puede perderse del todo jinete no ha sido casualidad que me revivieras debemos encontrar las crónicas de los hacedores debemos soy muy grande para los lugares secretos tú eres ágil y pequeño muy bien dónde puedo encontrar esas crónicas ha pasado tanto tiempo desde que las tuve no sé dónde están pero siento los hacedores vivos hay una chaman ella tendrá la respuesta volveré con esas crónicas joder y ahora tenemos que ir a por crónicas punto en la vida obtenido vale has encontrado a una chaman jimiter tener las crónicas de los hacedores en mis manos otra vez por culo das tú eh tócate la polla tío espérate esta no era una chaman no 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 creo que sea tan fácil bueno vamos a echar un vistacito a éste vamos a echar un vistacito a éste vamos a echar un vistacito ahí otra vez por si acaso o sea recordar que hay otro sitio hay otro sitio que ni de coña podemos ir a un no no podemos por qué porque no sabemos como cojones que se me ha bugueado loco se ha bugueado no te puto creo no te puto creo no te puto creo esto es heavy así que vamos ahí la palmamos vale sí que tuvimos que subir por aquí para poder abrir la puerta Recuerdo Vale Hostia Arda Si que por ahí está el Obran ese de los cojones La chamán que quiera ahora Macho Solo sabéis que pedirme cosas Macho que no puedo No, vamos a ir Un momento a Aquí Si, vamos a ver si hay algún tipo De arma nuevo Te recuerdo que tienes clase Si, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Sé que tengo clase Pociones tenemos Abre las puertas Kroak Y agachorrico Karn ¿Me has hablado de la otra de la muerte del otro? Ah, vale Tenemos cosas nuevas Tendrás que ofrecer más que eso Daño de fuego No mates nada Daño Congelación 4 Y aquí Ya sé que no tengo casi dinero Hija Es que claro Es que tengo las garras aún Me hubiera puesto el martillo Mirad 286 328 Y veréis como me superan las garras ¿Lo veis? Pero ahora Si me meto este martillo 300 a 341 Pues Ya me irá esto a mí Vamos al árbol Vamos al árbol Vamos al árbol Y para ir al árbol Vamos a ir Aquí Vamos a hacer un pequeño TP rápido Es que si no Tira para allá Tira para acá Tira para acá Tira para allá Tira para allá O sea Al final esto se hace un poquito más largo Pero no obstante Aquí también tiene que haber algo Segurísimo Nos habremos dejado cosas fijos La chamán Bueno Hemos Prolongado Lo máximo posible El acceder aquí dentro Pero no nos queda otra Es que fijo que aquí hay piedras también O sea Hasta que no tenga más avanzado el juego No sabré cómo hacerlo Estoy intentando analizar el mapa Lo mejor posible Con los tropicones que me está dando Para ver si me dejo alguna piedra Árbol de la vida Árbol de la vida Vale Vamos a hacer estos Vamos a matar A quien cojones No le ha pedido Esto es donde están Tío Póngate la polla Este está aquí ¿Y este? Vale Este está por aquí ¿Qué pasó? Ahora mismo irá allí O sea Todo lo que acabo de avanzar Cojón ¿Qué acaba de pasar? A ver si mi amigo quiere contestarme ya No, pero sí que tengo un mensaje de audio No de él Pero Así que has venido luciendo tu pecado por bandera ¿Qué buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad ¿A un planeta yermo despojado de vida? Los humanos Débiles y simples Nos sobrevivirán a esta resurrección ¿Tú crees? Y tampoco la merecen ¿Tú crees? No nos corresponde juzgar eso Solo quiero liberar la guerra del castigo del consejo ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvarías solo a uno y no al resto? Los Nephilim son una amenaza para el equilibrio ¿Nephilim o Nephilim? Nada de esto habría ocurrido Pero nos atacaste Mataste a los nuestros Y confinaste nuestras almas en tu amuleto ¿Quién eres? Creo que lo sabes Antes Me llamabas hermano Absalón He renunciado a ese nombre Ahora soy la corrupción El día en que alzaste tu guaraña contra nosotros Nací yo Y pronto Yo lo seré todo Desde sus secas raíces A sus estériles ramas El árbol de la vida Ha caído bajo mi sombra ¿Tú crees? Y la misma muerte Escapará a ella O sea, es un puto Nephilim la corrupción O sea, es un hermano nuestro La chispa interior que combate la oscuridad Que arde por la propia vida Convertido en segador de día O sea, antes lucías así Absalón ¿Por qué matas a los tuyos? Los Nephilim no tienen derecho a Edén Ángeles y demonios tienen su reino ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres Uy, eso no le ha hecho gracia El tiempo aún no ha respondido a la pregunta ¿Mereció la pena? Hermano En aquel momento Seleció la corrupción Y le coronó como fratricida Fratricida Ya no tenía vuelta atrás Por cierto, si alguien Ve esto Y conoce al doblador De la voz en off Darle las gracias de mi parte Porque tiene una voz brutal ¿Quién eres? No pensaba visitar este lugar Haciago Haciago El árbol de la vida Lo encontré Y aquí estoy El árbol no es un destino Solo un portal Si lo que buscas es el propio árbol Ya, genera Entonces me han traicionado No tan deprisa Iba a decir Un poco Un poco Si te ha traído hasta aquí Es que perteneces a este lugar Bueno, podrás ayudarme Lo dudo Que no veremos Gracias a mi talento como mercader Puedo conseguirte todo lo que desees Imagínate ¿Qué buscas? Redimir a mi hermano Restablecer el equilibrio Sí He oído ese relato Tu hermano cabalgó Aunque nadie le había invocado Y la humanidad Pago el precio Ya Vigil Hijos de puta Lo estoy juzgando a mí Tan solo digo lo que me contaron ¿Lo que tiene colgado? ¿Son almas? Negociar Háblame del pozo de las almas Vale Háblame de ello ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta Mientras yo voy a preparar una cosa Vale ¿Es este el árbol? ¿Cuál ojo, chaval? Árbol de la vida Árbol de la muerte Portales a otros mundos No sé nada de eso Lo he estado muy ciego O tu lengua solo escupe mentiras Y veneno Mucho se les oculta a los Nephilim Y a los cuatro ¿Por qué? ¿Estáis oyendo eso? Porque la ignorancia Ha sido la impresora Y no tanto la vibración Que el ruido Si los Nephilim Supieran la auténtica naturaleza del árbol Todos habrían perecido Yo renuncié a los Nephilim Luché por el equilibrio Incluso maté a mi propia gente Fernando Es que justamente donde está la cámara Abajo Está el portátil Y debajo está la impresora O sea que aún están vivos Vale, ¿y cómo vuelvo? ¿Y si quiero volver al país de las fraguas? El árbol de la vida tiene muchos portales, Gineto O sea, ahí tenemos uno y ahí tenemos otro, vale Algunos pueden ayudarte a deshacer tus pasos Muchos portales están cerrados O sea, no, o sea Yo pensaba que ya casi se terminara el juego No, aún tenemos un juego para los delantes De puta madre Eso es bueno ¿Qué eres? La historia de mi pueblo Se convirtió en cenizas Como nuestro mundo Olvidado incluso por aquellos que Lo destruyeron Ahora Solo queda el humo Solo queda el humo No fuimos los primeros Ni seremos los últimos Tales orden de las cosas El orden de las cosas es el equilibrio ¿Y qué equilibrio de la vida? Oh, la corrupción Nos consume a todos Eso parece Nada de esto explica qué haces tú aquí No soy más que un Un mercader Te aprecio lo mejor En la vida Y en la muerte Ah Ah Ostego Ostego Me encantaría ofrecerte Mis mercancías Encantado de conocerte Ostego Vamos a negociar Tienes nuevos procedentes De todas partes Suave hace pupita Hace pupita Sí Hace pupita Sí Sí Hace pupita Moco En Dios Hace pupita No tanto Pero hace pupita Sigue hace pupita Sí Opciones Talismanes Ropas Ah El precio ya es muy bajo Tócate la polla Pongamos que te creo ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? Debes escalar el pico de la serpiente E invocar a trono eterno Allí dormita el señor de los huesos Él te guiará hasta el pozo O te quitará el alma O te quitará el alma ¿Quién es el encargado de matar a muerte? Piensa en esto Gente No os ha... Puede que las encuentres en tus andanzas No tienen valor para casi nadie Excepto para mí Si no las traes Te las cambiaré por monedas Vale Gente vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Espero que os esté gustando Dale gracias O sea, dale gracias Dale gracias a los que adoran este videojuego Y nos vemos pronto Hasta luego Chao 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 Chao